Música Ahí está, a la altura de mi amigo, eh, Chepi, tú eres... Bueno, sí, Chepi, démosle un fuerte aplauso a este payasito que sí nos hace reír Yo le voy a bailar a su musiquita y quiero que él baile primero Claro que sí, pero yo me voy a comenzar a bailar Pongo una música bien movida y que tenga ritmo y sabor Para que la gente rompa el dinero Ahí está mi pedido musical, gracias maestro, lo máximo Ahí está, ya te alcanzo tu propina ya Porque no me pagan ya Dele propina, porque si no, no hay margaritas Ahí está, qué chévere, qué chévere Bueno, yo toda esta canción la doy la bienvenida al payasito Claro que sí Vamos a bailar, y gritamos al amigo Jique Y me han pedido el bolivitecito Vamos a bailar, ahí está Bailando, 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 bailando Sí, sí, está bailando Si bailes, 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 bailes ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Y la tierra? ¿Algún piso? No existe nada, oculto, todo se llega a saber ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Roberto! Vamos a sacar los pasos prohibidos De muerte, que hay más de ahí ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Rente! Una eternidad más tarde... La chica se pone a la altura más o menos de la mamita... ¡Lista! 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 ¡Ok! ¡Lista! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle... ¡Vamos a darle! ¡A la chica le vamos a dar! ¡Un marcador azul! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Usted me ha sido lleno a fondo y le dije, tú. No, no, también los dos, los dos, los dos. Y ahí dos, ahí dos, ahí dos. Sí. Bueno, sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Seguro? ¿Lo tomaste por su esposa? Sí. No, 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 no. ¡Ay, qué chévere! Ok, esta música es la boca más a la izquierda, ¿eh? Ok, y la máxima, recortando. Eso, ¿eh? ¡Abre todo! ¡Abre todo! ¡Ay, ay, qué tan buena! ¡Ay, ay, qué tan buena! ¡Ay, qué tan buena! ¡Eso! Y la arena Onde que venga el paraíso La zona 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 ¡Aberto, Joquita, contigo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Voy a pasarlo por aquí, el pañuelito por acá ¡Cuántos hermanos son! Ahí está, como era flaquito no te había visto ¡Sopla, sopla, sopla! Ahí está Bueno, como soy mago, lo voy a hacer desaparecer Voy a preguntar a cada uno su nombre ¿Cuál es su nombre, varón? ¿Ravisito? Roberto ¿Roberto no te va a escapar? Mi amigo José, si no sabes con qué hablas Ahí está ¿Y el último cómo se llama? Ahí está Y en la familia siempre hay un galán Que son los cuatro galanes Pero siempre hay un galán No, ahí está Fácil de galán, gavilán de pasiones Voy a hacer que desaparece por acá La última, la última Ahí está, última Uno Mi Coca-Cola Ahí está Voy a sacar para que no me escuchen bien Ahí está Agáte, señor Vamos a sacar para acá ¡Uy, se cae! Ahí está el pañuelito Eso No, se estima todo Te viste a la chica Mira lo que voy a decir Lo siguiente Se los dos perdí por El clube de las sillas Porque viene para acá Deja primero ¿Vos le dices? ¡Vuelta a vuelta! No vale No vale hacer así No, así No, no, no Normal No darte la vuelta normal No de un macho alfa Se va a dar, no ¡No! ¡Macho alfa! No, no, no No, no, no Macho alfa Ahora Sí, vale Senta la vuelta La vuelta va Alfa 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 Y va a ver Perdiando Vamos a ver No, no No, no No, no Pero río Pasa más río Perdiando Comida Villegas Y fuera Chacando ¡Me distraídale! ¡Me distraídale! ¡Te sigo THEunde! ¡Sívemonos, Leandos! ¡Sí! ¡Te sigo THEunde! ¡Sí! ¡Te sigo THEmbre Shelly! ¡Aguila, Aguila! ¡Un! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto! Bueno, yo meto la piñata, así que nada. ¡Pizza! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!